Música Música Visitando la zona de influencia de Itín, departamento 12 de octubre en la provincia del Chaco, Actualidad Agropecuaria visitó el establecimiento agropecuario Itín, de la familia Conradi. Allí conocimos sus trabajos en la producción ganadera. Música Mi función básicamente es la parte administrativa contable, soy uno de los socios, nosotros estamos en la actividad agrícola ganadera y bueno, un poco siguiendo con lo que heredamos, con las generaciones anteriores que hicieron y con muchas ganas de seguir creciendo. Básicamente, ¿cuántos hermanos son los que están trabajando dentro de la empresa aquí? Nosotros somos cuatro en total, pero estamos tres en actividad, distribuidos en diferentes cargos. Yo estoy en la parte de la oficina y mis hermanos se dedican a lo que es la parte del campo. Básicamente, ¿la empresa qué se dedica? ¿Qué trabajo de campo hace? Bueno, como te dije, es agrícola ganadera, la parte agrícola, siembra, cosecha, solamente lo que es primario, no se procesa la producción aún. Y la parte ganadera, que es cría, recría y filot. En la parte de ganadería, ¿cuántas hectáreas, en cuántos establecimientos están trabajando? Actualmente estamos trabajando en dos establecimientos, donde nos encontramos, en Itín y en la zona de Villángela. Tenemos aproximadamente 600 hectáreas dedicadas a lo que es la ganadería. Aquí no tenemos 300, lo que se trabaja feedlot, no se destina a tantas hectáreas. En la parte de Villángela, sí, un poquito más, porque es más a pasto. ¿A los cuántos meses se vende del campo? Aproximadamente estamos manejando un tiempo de entre 14 y 15 meses. ¿Cuál es la eficiencia que quieren lograr ustedes? Y la eficiencia estamos en el 96%, obviamente que la idea sería el 100%. ¿Cuántas cabezas ustedes tienen de ganadería aquí? Y aquí más o menos estamos manejando 700 cabezas. ¿Hacen siempre ciclo completo? Sí, sí, siempre ciclo completo y bueno, es la idea de seguir en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora estamos en la parte de feedlot, donde se realiza básicamente lo que es el engorde de los animales. ¿Únicamente animales suyos? No, también estamos realizando capitalización. Nosotros lo que realizamos aquí en los campos aledaños es maíz, sorgo, que se realiza el picado de sorgo, semilla de algodón y alfalfa. Contar, hay un instrumento nuevo que están usando en la empresa, el chip electrónico. Cuéntanos, ¿hace cuántos años? ¿Cómo fue que tomó la decisión y por qué? Bueno, lo empezamos a implementar hace aproximadamente entre 3 y 4 años. La idea salió del veterinario, del doctor Claudio Lemos, que es el que nos está dando una mano con esto. Y bueno, al principio fue una idea nueva, algo distinto en la zona. Y bueno, siempre nos interesó innovar. Entonces dijimos que sí. Es un poco costoso la inversión inicial. Bueno, hicimos un sacrificio y hoy en día vemos los resultados. Y usted administrativamente, que está sentado en la computadora, en la administración, ¿qué ventaja tiene con el chip? No, es una ventaja enorme el control, el manejo, el seguimiento. Porque, como todos saben, la parte administrativa no podés dedicarte al 100% a venir al campo, ver lo que está pasando. Y entonces vos tenés una foto día a día de lo que sucede acá. Está en contacto permanente y cargándose la información constantemente. Esto lo que tiene es que vos bajás del instrumento directamente a la computadora y si tenés un sistema, como te manejes, vos ya tenés la información. O sea que te agiliza muchísimo más el análisis de los datos. Estamos en establecimiento ITIN, de Herbruder Sociedad Anónima, que es de la familia Conradi. Anteriormente esto pertenecía a la firma Malabrigo. En diciembre de hace 30 años que me recibí y empecé por acá también. Así que casi 30. Cuéntenos básicamente qué raza es la que se está trabajando aquí. Nosotros acá trabajamos básicamente brangus, negros y colorados. También este campo particularmente tiene una impronta genética muy fuerte de estancia y cabañas las lilas. En los años que yo trabajaba allá también hemos compartido trabajo con esta empresa. Esa es nuestra base genética. Y también ahora estamos trabajando dentro de la misma raza, pero así como cada medio, cada ambiente tiene sus cosas favorables y sus cosas en contra, uno también tiene que adecuar, no diría la raza, sino el animal a cada ambiente. Así como hay gente que selecciona animales para que se desenvuelvan bien en monte, nosotros estamos en una zona netamente agrícola. Vieron la cantidad de animales que tenemos en el feedlot. La hacienda se está suplementando toda. Entonces necesariamente tenemos que ir hacia una genética adaptada a la alta conversión de alimentos en carne. Y por eso es que estamos trabajando líneas genéticas de mucha precocidad, también de mucha precocidad sexual, porque nos obliga a eliminar categorías, no diría improductivas, pero que en otros establecimientos están en etapa de recría. Nosotros acá estamos obligados a sacar la categoría de vaquillona. O sea, acá la ternera pasa del destete al encierre, se la suplementa y con 12, 13, 14 meses la tenemos que preñar. Y por eso es que estamos trabajando. Ustedes vieron las vacas con las caravanas verdes, son las que vienen siendo preñadas a temprana edad. Ya nos entregaron un ternero, que son las terneras caravana verde que vimos en el Torín. Ya están con su segunda cría al pie y el objetivo es volver a preñarlas y que cuando cumplan cuatro años ya nos hayan entregado tres terneros. Y esa genética es la que nosotros queremos multiplicar, que tiene precocidad sexual, productividad, porque no solo se selecciona por belleza, sino que se selecciona por parámetros productivos y también hacemos mucho en que piden la conversión alimentaria. O sea, nosotros vamos viendo cuáles son los animales que con menos comida ganan más kilos y se preñan y los novillos se tienen que ir a los 13, 14 meses con 350, 300 kilos, 350 kilos. O sea, es un fórmula uno prácticamente acá en el norte. Estamos trabajando con 450 vientres entre los dos campos, estamos preñando alrededor del 92, 93% y de esas vacas preñadas, de ese 92, tenemos una merma alrededor del 4, 5% entre lo que es preñés y destete. Las merma, como en todos los campos, el grueso de la muerma se da en la etapa, ahí antes del parto o los primeros días del parto, la muerte perinatal. Pero después de una vez que el ternero está logrado, ya no hay prácticamente pérdida de ternero. ¡Gracias!